Nosotros queremos, y hoy día hablamos, hace un rato hemos hablado con Rafael Fernández, para que esto no se quede en que esto es así, porque como le decía, hay hombres que dicen, bueno, no hemos tenido hijos, tenemos bienes separados, entonces ya, nos vamos a una notaría, te transfiero la camioneta y punto, no tengo más. Entonces, pero él está ofreciendo acuerdos, está diciendo yo, educación, y de comiso, está ofreciendo el divorcio, pero todavía hay que hacerlo de acá. Entonces, queríamos que usted se encargara de ser como la mediadora. Ahora, si él se va, por ejemplo, ahorita en 10 días, que ambos, de repente, si es que Carla está de acuerdo, porque no hemos conversado, no hemos podido conversar con Carla durante todo el día, es que si Carla acepta que tenga un poder por escritura pública que le dé, los dos le podrían dar a usted, para que, llegado el momento, en diciembre, usted a nombre de los dos solicite el divorcio notarial. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? A ver, lo primero que tendríamos que hacer antes de divorciarlos es, primero que todo, firmar un acta conciliatoria, que es una cultura de paz entre cónyuges que hoy se ven por X o Z razón obligados a separarse, sin tener ni siquiera que expresar la causa, motivo, razón o circunstancia, Magali. Es acta de conciliación lleva puntualmente y debe de ser suscrita por un conciliador y un centro especializado en familia, ojo, punto por punto lo que acuerda de forma total. Ah, o sea, no solamente es, ya, yo te quiero dar el carro, ya cuando nos encontramos en una notaría te transfiero. No, no es así, Magali, no es así. Las cosas tienen un orden procesal, un orden legal, que muchas veces por desconocimiento de la ley decimos, ya sabes que hagamos una transacción y te voy a dar poder sobre los niños. Yo he visto poderes que dan los padres a terceros de sus hijos ante un notario y eso es una aberración, porque tú no puedes ceder derechos de padre mediante una escritura que ni siquiera va en registro muchas veces. Esto debe de ser de manera como lo establece con sus protocolos el Código Civil. Entonces. Y la ley de conciliación y su reglamento. Ya, para concretar, ¿esa conciliación usted puede acompañarlos a los dos? Por supuesto. Y ser, ¿y ponerle una fecha a esa conciliación? Por supuesto, nosotros nos podemos poner de acuerdo y que me digan el día miércoles, el día jueves, Carla Biso, concurrimos al centro de conciliación. Podríamos llamar a Carla Tarazona si nos contesta, ¿sí? Están llamando a Carla para ver. Y se hace, se pone los puntos sobre las ideas. Queremos ver si nos contesta y que esto termine por el bien de esos niños de una manera, por lo menos las cosas claras, ¿no? Para que ella no se quede desamparada de un día para otro. Pero, ojo, Carla es una mujer trabajadora. No, ella es una mujer trabajadora. Que ha sacado adelante a sus tres hijos. Cristian Domínguez siempre ha sido un padre presente. Creo que Carla, honestamente, este es un ofrecimiento de él, pero no estoy segura si es que ese sea realmente lo que Carla necesita en este momento, ¿no? Porque Carla tiene hijos ya de 10, 11 años. Ella los ha mantenido. Pero se acaban de cambiarse a un colegio nuevo. Es que eso es otra cosa. Yo le comentaba ahora, Carla regresará a Chorrillos. Y me dijeron, ya no puede regresar a Chorrillos porque los chicos estudian. Porque su hijo está en un colegio en La Molina. Entonces. Y solamente en gasolina de Chorrillos hasta La Molina, ella va a tener que mudarse por el mismo lugar, más o menos, de donde viven los chicos. Y por el estatus que los niños van a tener ahora en el colegio. No sé hasta qué punto. Es que cuando tú cambias de colegio a los chicos, como en este caso, se los cambiaron lo que yo le decía a Rafael Fernández, es que también van a comenzar a tener amigos que tienen otro estatus, que quieren otros juegos, que van a una fiesta, que viajan. Todos los años. Creo que fue muy prematuro todo, Magali. Sin duda. Creo que cambiarles 360 grados la vida a sus hijos con la ilusión de un matrimonio feliz al final fue dañino, ¿no? Dañino porque el día de hoy tenemos que salvaguardar que se logre ese mismo estatus. Siempre la ley va a velar porque a los niños se les mantenga en el mismo grado de evolución. Eso es lo que justamente le iba a preguntar. ¿Podría pedirsele una pensión a él? Claro, porque él no es el padre. Él no está obligado a pasarles una pensión. Él está obligado, sí, a cumplir con las obligaciones recíprocas como cónyuge, como sería la afectación psicológica que pueda mostrar Carla ante todo esto y lo cual, sinceramente, yo sí la tendría por todo lo que está atravesando y pedirle a él, sí, una indemnización por esto, compensatoria, que compense todos los daños drásticos que ha ocasionado. Carla está en la línea. Carla ha contestado el teléfono, así que la tenemos, doctor, en la línea. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a tratar de concretar esto. Carla, buenas noches. Gracias por respondernos. Hola, Magali. Sí, ¿cómo estás? Bueno, nosotros hemos hablado con Rafael Fernández acerca de las cosas para que no queden, digamos, ahí. Tú tenías un carro que no está a tu nombre, pero que te lo compraron para ti. Entonces, consultando con la doctora Biso, ella dice que todas las cosas hay que hacerlas de manera formal, que eso se tiene que hacer en un acta conciliatorio, en un centro de conciliación. Y hablando con Rafael, él dijo que los acuerdos que tú pongas fecha, que la abogada que cojamos ponga fecha, y que él va a ir y va a firmar el acuerdo al que lleguen. El acuerdo conciliatorio que es previo, primero hay que solucionar eso antes del divorcio. ¿Estarías tú de acuerdo? Mira, Magali, espérame, voy a estacionar un ratito. Mira, si tú me dices que yo voy mañana, jueves, viernes, y firmo esa conciliación, con mucho gusto iría, porque lo que quiero terminar en estos momentos es esta situación, porque tengo tres niños. Y yo tengo en estos momentos que estar tranquila y estar bien por ellos, que es lo único en este momento que me va a importar, y lo que quiero hacer es terminar en paz y terminar tranquila. Doctora Biso, ¿usted se compromete a conciliar esto? Por ejemplo, el día viernes, ¿usted cree que puedan ir? ¿Usted les puede comunicar a ellos qué sitio de conciliación, el lugar donde se pueda ir a la conciliación, para que los dos asistan? Nosotros le trasladaremos esto a Rafael Fernández, que quedó con nosotros hace un rato, en que tú digas la fecha y él va. Porque le dijimos, no dejes las cosas sin terminar, porque si tú le dijiste que este auto es de ella, no le pidas nada a cambio, dale el auto. No entiendo por qué, Sil, me regalan un vehículo. Hola, Carla, buenas noches, qué gusto saber de ti. Fuerza, tú eres una guerrera, tú eres una luchadora, así que sé que estás de pie y con la espada desenvainada, aun cuando no hay guerra. Para poder vivir en paz hay que prepararse para la guerra. Escúchame bien. Entonces, cuentas con todo el apoyo. Yo lo único que quiero aquí es salvaguardar, no solo tus intereses como mujer, los intereses de un buen padre que ha sido e imagen paternal para tus hijos, lo que hemos conocido en redes. En Cuatro Paredes tal vez haya sido distinto, eso solo lo sabrás tú. A mí eso no me incumbe, pero te ofrezco, le ofrezco a él, y le ofrezco sobre todo a los niños. Claro, a los dos salvaguardar, a los dos, porque usted va a obrar por los dos. Exactamente. Que se pongan de acuerdo, en paz, en la mano y en paz. Termine.